Hola a todos, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Para el libro que les voy a recomendar en esta ocasión quiero contextualizar cómo llegué a él. Desde hace unos años me he ido haciendo una ávida seguidora de películas y series de televisión surcoreanas. La industria cinematográfica de aquel país es reconocida por el mundo entero y la mayoría de las producciones que he visto demuestran un alto dominio del lenguaje audiovisual, empezando por relatos interesantes, ya sea porque son protagonizados por antihéroes o porque trasladan majestuosamente sus mitos y creencias acerca de la vida, la muerte y el inframundo a la sociedad contemporánea. Sin embargo me di cuenta que nunca había leído a un escritor surcoreano. Si tienen excelentes guionistas seguramente también deben tener muy buenos literatos. Así que me puse a investigar y en efecto me encontré con uno magnífico. Se trata de Kim Jung-ha, un novelista contemporáneo muy exitoso en su país. La mayoría de su bibliografía ha sido traducida al inglés pero muy pocos de sus libros al castellano y sólo uno de ellos lo podemos encontrar en nuestro país publicado por la editorial Planeta bajo el título ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? Este libro trata de un asesino retirado, es un hombre de 60 años que ha sido diagnosticado con Alzheimer y cuya hija ha desaparecido en medio de una ola de feminicidios al parecer perpetuados por un asesino serial. El libro consiste en notas escritas por el protagonista para no olvidar las pistas que va recolectando sobre el posible paradero de su hija. Es muy interesante que cada página contiene brevísimas notas, algunas de ellas de tan sólo unas líneas a través de las cuales seguimos la trama y el avance de sus pesquisas pero también al mismo tiempo nos permiten conocer más sobre el protagonista, su vida, sus reflexiones e ideas. De verdad un recurso fabuloso para ejemplificar los vaivenes que experimenta entre claridad y desvanecimiento de memoria. Por ejemplo, en una página entera sólo está escrita la siguiente nota. Hoy me encuentro muy lúcido. ¿Será verdad que tengo Alzheimer? En otra página el protagonista escribe, no tengo amigos con quien compartir el corazón. Es una de esas desventajas de haberme pasado tanto tiempo como asesino. Pero ¿y la gente normal tendrá amigos así? Y para cerrar les comparto otra brillante y brevísima reflexión que revela los estragos cotidianos que vive el protagonista debido a su enfermedad. Vaya, se ha puesto los zapatos al revés, dijo riéndose la dependienta de la pequeña tienda de comestibles. Tardé un buen rato en entender lo que quiso decir. ¿Qué será eso de los zapatos al revés? ¿Una metáfora? ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? De la escritor Kim Byung-ha. Es publicado por la editorial Planeta y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.